¿Qué ha significado Trump ha significado esos errores de la democracia que son tan extraordinariamente perjudiciales? Porque que en democracia se elija como representante a una persona que no es demócrata, que no atesora ninguno de los valores propios de la democracia, pues es dramático. Y yo creo que en España estamos ahora en un momento en el que nos tenemos que centrar muchísimo, muchísimo en cuidar nuestra democracia. Porque yo creo que empieza a tener algunos signos graves de que puede estar produciéndose un movimiento de estancamiento y hasta de retroceso. Lo que me preocupa de las discrepancias que estamos viendo ahora es que no son discrepancias de fondo sobre el cómo hacer, sino que son discrepancias, desde mi punto de vista, enfocadas muy esencialmente por el grupo minoritario para replantear o para asegurar sus posibilidades electorales. En la Nevada se ha evidenciado la manera de gestionar muy mal por parte de la derecha política, en la medida de que, acostumbrada a recurrir al subterfugio exclusivamente de lo privado, pues no ha tenido capacidad para estimular la necesaria improvisación en la administración. No, no, me parece un disparate. Me parece que hay un nombre para las personas que en un momento concreto deciden no cumplir las responsabilidades judiciales que tienen en un contexto democrático. En una sociedad democrática, en una democracia, pues si uno no se presenta ante los tribunales, pues el nombre exacto es el de prófugos, no es el de exilados. Para nombrar al Consejo General del Poder Judicial no hay que hacer pacto ninguno. Creo que sería importantísimo que los ciudadanos les pidiéramos al gobierno que por favor se dejen de pactos y cumplan lo que dice la ley, que empiecen el procedimiento. Ahora mismo el gran problema no es tanto que haya diversas opiniones sobre los hechos, se inventa la realidad, se miente y se cuestiona, se crea una realidad ficticia que no es cierta.